¡Tarán! ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Y por qué los esqueletos son graciosos? Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja? Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos ¿Por qué una momia me daría terror? Son tan misteriosas que curiosidad ¿Y por qué los zombies son tan genial? Caminan gracioso y hablan bien raro ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!